Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, soy responsable de comunicación de IDB, la asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movida eléctrica. Y bueno, estamos en Tech for Fleet 2024 porque creemos que es un foro ideal para estar al tanto de que se cuece en temas de tecnologías para gestión de flotas, sector logístico, y en este caso nuestra participación va orientada a hacer ver a este tipo de empresas y a este segmento industrial y empresarial que la movilidad eléctrica y la electrificación de los vehículos es necesario para cumplir objetivos de descarbonización y sobre todo también para hacer sus empresas más eficientes y productivas.